Con la voz de la misericordia está sintonizando, unido en cantos y oraciones, donde se alegran corazones, del Espíritu Divino brota la fe y la esperanza, transmitiendo la palabra, junto a el amor de Dios. La voz de la misericordia, en compañía con el amor de Dios. La voz de la misericordia, en compañía con el amor de Dios. La voz de la misericordia, en compañía con el amor de Dios, presenta, el Evangelio, terapia de amor, con el Padre José Gregorio Duque. Que nuestra madre, la Virgen Santísima, la llena de gracia, nos siga cubriendo con su manto de amor y nos acompañe siempre de la mano a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hoy quisiera compartir con ustedes un tema que muchas personas lo están padeciendo o de repente lo están como que confundiendo con otro término que también se da mucho en las personas habitualmente. Hoy quisiera hablar de la depresión, este tiempo de pandemia pues ha causado en muchas personas mucha depresión, ok. Y de repente algunos hablan también de frustración, será después en otro punto, pero hoy quiero hablar de la depresión. Bien, y los síntomas que muchos de ustedes conocerán de la depresión, por lo que caracterizamos la depresión, y el cómo ayudarnos a salir de esa patología, que no es patología como tal, de esa situación temporal o momentánea de algunas personas. Que el Espíritu Santo, que es infinito amor y misericordia, siga guiando esta actividad, el Espíritu Santo nos siga bendiciendo, nos siga concediendo esa gracia maravillosa de asimilar lo que Él nos quiere decir, lo pongamos en práctica, y estemos siempre de la mano del mejor terapeuta, nuestro Señor Jesucristo. Estás escuchando el programa El Evangelio Terapia de Amor El Evangelio Terapia de Amor Me dices que no eres feliz, que en tu corazón hay un gran dolor Eres muy joven aún, es imposible pensar en tanta soledad Tratas de llenar Tratas de llenar ese vacío de tu corazón Cantando con los amigos, y ahogándote en el licor Buscas salir de esta terrible soledad En adicciones que solo te hunden más Mira, la juventud se va Y es el día de hoy Para luchar No Te dejes de engañar No hay felicidad Si te alejas de Dios Tu cuerpo te pide que le dejes gozar De caricias prohibidas Que te roban dignidad La paz y la alegría La paz y la alegría No la encontrarás Este vacío Solo Dios Lo llenará Pero tratas de llenar Este vacío de tu corazón Cantando con los amigos, y ahogándote en el licor Buscas salir de esta terrible soledad Buscas salir de esta terrible soledad De caricias prohibidas De caricias prohibidas Que te roban dignidad La paz y la alegría Y no la encontrarás Y no la encontrarás Ese vacío Solo Dios Lo llenará Estás escuchando el programa El Evangelio Terapia de Amor con el Padre José Gregorio Duque ¿Qué es la depresión entonces? La depresión es un trastorno del estado de ánimo De nuestro estado de ánimo Trastorno porque lo trastoca Lo pone inactivo Una crisis Podríamos decir una crisis sentimental Una crisis afectiva Eso es la depresión Que tiene una serie de síntomas muy característicos Que muchas personas De repente lo pueden tener Hablé al principio de la melancolía Porque la melancolía Pues es un síndrome O sea, es un trastorno también Pero es algo muy momentáneo Una cosa muy Por una situación muy concreta Por algo que de repente no me gustó Por algo que me dijeron Y entonces estoy melancólico De repente Incluso la parte biológica Puede causar unos momentos de melancolía Es que este día está triste Es que me siento de tal manera Pero eso inmediatamente pasa ¿Ok? Entonces es muy importante Ver que la melancolía y la depresión Tienen muchas cosas parecidas Pero la depresión es mucho más fuerte Es un trastorno Este... Que tarda... Puede tardar tiempo ¿Bien? Y que no se debe dejar tardar tiempo Para nada Yo quisiera comenzar este tema De la depresión Recordando... Eh... Lo que nos dice El manual de vida a nosotros La palabra Nuestro Señor Jesucristo Siempre nos ha planteado El hecho de que Somos hijos predilectos de Dios Somos hijos predilectos de Dios Lamentablemente Cuando nosotros no tenemos conciencia De que somos hijos predilectos de Dios De que somos un regalo de Dios Para esta vida Pues simplemente Este tipo de trastorno Este tipo de situaciones Nos van a estar afectando Todo el tiempo Cuando no estoy claro De que soy regalo de Dios O sea... Dios me hizo Y me dio a la tierra Como un regalo Para las personas que me rodean Un regalo Sabemos nosotros En algunos momentos Es valorado En otros momentos No es valorado Porque como dice el refrán Entre gustos y colores No han escrito los autores O sea... Para algunas personas Yo soy súper especial Soy muy bueno Soy excelente Pero para otras personas No lo soy Para otras personas Soy simplemente Una persona Y de repente Pues ni siquiera Soy simplemente Una persona Entonces muchas veces Cuando yo no estoy claro En quién soy yo ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? La dicha De ser un hijo de Dios Y nos dice claramente Nuestro Señor Jesucristo Con el venir a nosotros Nos dio la dignidad Más grande De poder ser Más hijos del Altísimo No solamente criaturas Sino hijos del Altísimo Por lo tanto Con todo el respeto Para muchas personas Que padecen esta situación La depresión No tiene sentido En una persona La depresión Este... Yo quiero que lo tomen Como una debilidad Pero una debilidad personal Bien... Que también tiene muchísimo Que ver con la autoestima Son cosas que van Muy relacionadas Entonces por eso digo Si yo no estoy claro En que soy Un regalo de Dios En que soy Un ser especial Excelente Y no porque me esté repitiendo Es que yo soy un ser... No... Simple y anamente Con el solo hecho De ser hijo de Dios Ya... Ya lo tengo todo Ya... Ya soy lo máximo Porque Dios creó Y cuando nos creó dijo Y vio Dios Que todo cuanto había hecho En el ser humano Era muy bueno Era muy bueno Entonces... Es una situación Repito Que no tiene sentido Porque... La persona Cuando se deprime Es una persona Que... Primero tiene su autoestima Muy baja Muy baja Esa persona Que se deprime Depende mucho De los elogios De los demás Cuando no se le elogia Se deprime Depende mucho De que todo el tiempo Se le esté enalteciendo Cuando no se le enaltece Se deprime Depende mucho De los demás Y cuando los demás No están para él O para ella Pues esa persona Se deprime Es la persona Que... Depende de que Se le esté estimulando Porque... Siente que no vale Siente que no... Tiene capacidad Siente que no tiene cualidades Entonces necesita Que las personas Le estén elogiando Le estén animando Le estén apoyando Que eso no está mal Eso no está mal Y es muy importante Cuando se nos estimula Cuando se nos alienta Eso está muy bien Pero que no dependamos De eso Para nosotros Poder realizar Para nosotros Poder hacer ¿Ok? Cuando yo no me valoro Y lo he comentado En tema de autoestima Cuando no me valoro Pues no tengo valor Por eso No me valoro No tengo valor Pero soy yo El que no me valoro El valor lo tengo Porque soy hijo de Dios Creado Nada más y nada menos Que por el Dios Todopoderoso Creado por el Dios Que es amor Soy fruto del amor de Dios Entonces cuando yo mismo No tengo conciencia De esa realidad Pues mi estima O sea mi amor Está bajo Incluso por el suelo Diría yo Entonces soy Soy presa fácil Soy presa fácil De caer en depresión ¿Ok? De caer en depresión Generalmente Las personas Que caen en depresiones Son personas Que simplemente Su concepto El concepto Que tienen de sí mismo Es un concepto Muy, muy, muy limitado Es un concepto bajo Bien Una persona Que siempre se cree inferior Una persona Que no tiene capacidad Que no tiene cualidad Que no soy capaz Que no puedo Que siente que las cosas Le quedan muy grandes O sea cualquier actividad Cualquier proyecto Cualquier cosa Que se siente inútil Eso es estima baja Eso es no valorarse Eso es no creer Que si tiene la capacidad Para todos Todos Absolutamente todos Tenemos capacidad Para las cosas Ojo No todos servimos para todo Y en eso hay que estar muy claro No todos servimos para todo Porque no todos Porque no todos tenemos los mismos carismas No todos tenemos las mismas cualidades No a todos se nos dio los mismos dones Y muy bien lo dice la palabra Unos tienen carisma para esto Otros tienen carisma para aquello Dios repartió hermosamente los carismas En diversidad Para que todos necesitemos de todos Para que nos complementemos Yo no soy mecánico No soy mecánico Me raspan como mecánico Ah pero entonces esta es la persona Que le gusta la mecánica Que tiene ese don Yo no sirvo para el canto Nada que ver con eso Entonces voy a ponerme yo a llorar Porque O a deprimirme Porque conchale El padre tal que bonito canta Y yo no Pero porque yo no canto No Porque a mi me dio Alguna otra cualidad Que el padre que canta No la tiene Bien Conchale que psicólogo Aquel tan tan bueno Como le Eso es Eso es estima baja Porque tengo yo que estarme comparando Con las demás personas Yo tengo Mi especialidad Mi especificidad Y eso me caracteriza a mi como persona Como psicólogo Como sacerdote Entonces no quiero ser Como ningún otro psicólogo No quiero ser como ningún otro sacerdote ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros Tiene su propio regalo de Dios Entonces cuando ustedes Se compara con las demás personas Pues simple y llanamente Te lleva a una depresión Te deprimes Y entonces fíjate Que no es una depresión Que te viene de Dios No es una depresión de la vida No es una depresión por enfermedad Es una depresión por gusto Es una depresión por gusto Es como que Me raspé Se me está haciendo la costrica Para sanar Pero no Yo quiero mantener siempre La herida Pá, que también arranco la costra Y entonces Estoy siempre En ese constante Sufrir Eso no tiene sentido Eso no tiene sentido Eso es ser masoquista Eso es tener necedad ¿Por qué? Porque nosotros Fuimos hechos Para la felicidad Fuimos hechos Para estar bien Estás escuchando el programa El Evangelio Terapia de Amor Con el Padre José Gregorio Duque Quiero vivir por la fe No quiero desesperar No quiero desesperar El tesoro que hay en mí En paso de mano está Quiero vivir por la fe Voy mostrar que este gran poder Viene de Dios el Señor Viene de Dios su bondad Mi fuerza viene de Él Aunque llenos de problemas Nos creamos No estamos sin salida Tenemos preocupaciones Pero no Nos desesperamos No, no, no Nos persiguen Pero no estamos solos No estamos abandonados No Nos derriban Pero no nos destruyen Jesús está a nuestro lado Tú y yo que estamos aquí No nos importa morir Por la causa de Jesús Y así podremos vivir Tuve fe y por eso hablé Que Jesús me prometió Resucitarnos con Él Para la gloria de Dios Por Él yo resistiré Aunque llenos de problemas No creamos No estamos sin salida Tenemos preocupaciones Pero no Nos desesperamos No, no, no Nos persiguen Pero no estamos solos No estamos abandonados No Nos derriban Pero no Nos destruyen Jesús está a nuestro lado No, no, no Aunque llenos de problemas Nos creamos No estamos sin salida Tenemos preocupaciones Pero no Nos desesperamos No, no, no Nos persiguen Pero no estamos solos Estamos abandonados No, nos derriban Pero no nos destruyen Jesús está a nuestro lado Estás escuchando el programa El Evangelio Terapia de Amor Con el Padre José Gregorio Duque Entonces la depresión Repito Es un estado Es un estado de ánimo Es un trastorno ¿Ok? ¿Por qué? Porque me trastoca mi parte afectiva Pero no por cuestión hormonal Ojo Hay dos tipos de depresión O dos formas de que se me dé la depresión La primera que no es común Es muy poco, muy poco De cien dos por decir algo Es por cuestiones hormonales ¿Ok? La depresión posparto La depresión posoperatoria La depresión después de un accidente Después de un impacto muy fuerte Ah, son depresiones Que es el desajuste hormonal O alguna situación hormonal ¿Ok? Interna que escapa de mis manos ¿Bien? Y entonces esa situación Ese desajuste hormonal me deprime Porque está afectando mi sistema Inmune Mi sistema nervioso Entonces eso sí Es una depresión hormonal Que con ir al médico Me hacen la prueba Los exámenes Se dan cuenta de que sí Tengo una situación hormonal O una situación neuronal Entonces el neurólogo Entonces el neurólogo O el endocrino Me da el medicamento Y me pasa la depresión Eso sucede muy poco ¿Ok? Repito Las mujeres Las personas Algunas mujeres No todas Después del parto O alguna situación Después de la operación Porque muchas veces A las personas Algunas personas La anestesia Pues le causa Ese tipo de efecto También ¿Ok? Entonces Es una situación Que con el medicamento Pues eso pasa La otra Es simplemente La depresión Ya psicológica Que es de la que yo estoy hablando La depresión psicológica ¿Por qué? Porque es una situación Que yo la estoy permitiendo Ojo Que yo la estoy permitiendo Porque empiezo A sentir síntomas ¿Ok? Que no tengo ganas de nada Que no tengo ánimos de nada No me quiero levantar No me quiero bañar No quiero salir No quiero comer No me quiero arreglar Eso es depresión Eso es depresión Este No quiero ir al trabajo Eso es depresión La vida no tiene sentido Siento que nadie me quiere Nadie me ama Todos me odian Estoy deprimido Bien Es una depresión Entonces La depresión Hay que tratarla Y por eso Es un punto muy delicado Y muy importante Porque ninguna persona Puede permitirse Estar en depresión Ninguna persona Puede permitirse Estar en depresión ¿Por qué? Porque esa depresión Sin yo darme cuenta La estoy reforzando Cada día Entonces cada día Veo que no tiene sentido vivir Y cada día veo Por ejemplo Se me puso Se puso el cielo Nublado para llover Entonces fíjate Como está el día Está triste Hasta el día Está triste Hasta el día Entiende La situación que yo tengo Etcétera Ok Entonces alguien No me responde Como yo quiero que me responda Y entonces eso agrava Por no atacar a tiempo Estar en depresión Una persona que sale Estás dando cuenta Están bien Están bien No me gusta esto Bueno voy a sustituirlo Por aquello No me parece bien tal cosa Voy a ver cómo modifico Bien O sea Tienes el poder Cuando tú quieres Pero entonces Se hace más fácil Para un tipo de personas Meterse en el hueco Y empezar a cavar Y a profundizar más en el hueco Y cada vez más abajo Y más abajo ¿Por qué? Porque es que no tiene No vale la pena salir No vale la pena esto Bien Entonces fíjate Como tú mismo Tú misma Estás cavando Tu propio hueco Estás Estás Queriendo Ver Todo Negativo Estás queriendo Ver Todo Negativo Y no Todo es Negativo Si hay cosas Negativas Claro que las hay No podemos Pretender tapar el sol Con un dedo Hay muchas cosas Negativas Pero la mayor Parte de las cosas La mayor parte De las cosas Son positivas Son muy positivas Estás Escuchando el programa El Evangelio Terapia de Amor Con el Padre José Gregorio Duque Ay ¿Por qué ponerse triste? Aunque creas Que estás solo No lo es No hay ¿Por qué ponerse A llorar? Mientras de vida Tienes la oportunidad ¿Cuánta gente En el mundo hay? Que no tiene Lo que tú tienes Y supera el dolor No hay No hay Adiós Y lucha Y lucha por Que el reine A tu alrededor Y por Añad Y dure Él te dará Dilele que te aumente La fe Y el amor Que no te importe ¿Qué dirán? No te preocupes Con la gente Siempre quedas mal No hay No hay ¿Por qué atormentarse? No hay Gente mejor Que tú y yo Siempre habrá No hay No hay ¿Por qué temer El fracasar? Son experiencias Que te harán Triunfar Te ocúpate Si en pecado estás Pues trompa El camino De tu felicidad Solo fracasos Te ocasionará Si no te levantas Te comienzas a luchar No hay ¿Por qué ponerse A llorar? Aunque creas Luchar solo No lo estás Estás Escuchando el programa El Evangelio Terapia de amor Con el padre José Gregorio Duque Cuando nosotros Estamos en Nuestras casas En el trabajo Y de repente Todo me irrita Todo me molesta Todo me incomoda Lo que hacen Las personas No me gustan Eso es característica También de la depresión ¿Ok? La depresión No es solamente No querer salir Eso es Eso es parte de Pero entonces Hay personas Que les da por Por estar siempre Rabiosas Iracundas Personas por estar Siempre de un estado De ánimo Muy irritable Eso es depresión ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros Para salir de la depresión? Primero tomar conciencia De que es un estado De ánimo Que yo lo estoy permitiendo Un estado de ánimo Que se dio por una situación Concreta O por la suma O por la suma De varias situaciones Concretas O simplemente Porque Desde Disculpan Tengo una alergia O porque simplemente Vengo arrastrando Desde muchos años Desde muchos años Vengo arrastrando Situaciones emocionales En mi vida Que no he sabido manejar Que no he sabido trabajar Muchos ciclos de mi vida No resueltos Y lógicamente Eso me va haciendo Como que decaer Y decaer Y decaer Entonces voy cayendo En ese estado de ánimo Que no es el más positivo La depresión Tomando conciencia De que no es una enfermedad Que se me puede convertir Sí en una enfermedad Pero que no es una enfermedad Repito Es un estado de ánimo Es un trastorno Me trastoca Me mueve Toda la parte afectiva Ah entonces Se puede controlar Se puede trabajar ¿Cómo se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Primero Empezar a identificar ¿Qué es lo que me está Haciendo sentir mal? ¿Qué es lo que verdaderamente Me está incomodando? Tengo que aprender A identificar Las situaciones Que me están incomodando ¿Ok? Una situación con la pareja O una situación con los hijos La situación del país La pérdida de un ser amado ¿Ok? Este El no tener trabajo El no estar bien Económicamente Tienes que identificar ¿Qué es? ¿Qué es? Lo que te causa Esa situación El que de repente Te ves al espejo Y no te gusta tu cuerpo Este De repente Sientes Que no tienes inteligencia Que no tienes capacidad Es importante Identificar Identificar Y para eso Si te cuesta hacerlo solo Ey Tú tienes que Debes tener Alguna persona Que para ti Es importante De confianza Entonces Después de haber Escuchado esto Siéntate con toda confianza Con esa persona Y dice Mira que escuché Este programa Y yo estoy muy mal O sea Tengo esto Tengo esto Me siento de tal manera Necesito identificar Entonces Hay cosas en mi vida Cuéntale un poco Sobre las situaciones De tu vida Y esa persona Que está fuera de ti Esa persona Va a tener más capacidad Para ayudarte A identificar Y decir Mira Me parece que lo que te está pasando Es que estás muy apegado A esto Que no has resuelto esto Que estás sufriendo por esto Bien Entonces Es muy importante Primero Identificar Cuál es esa situación Que me pone mal Cuál es esa situación Que me hace sentir mal Que me hace sentir Incluso inseguro Porque la inseguridad Es típica de la depresión Y la inseguridad Pues también tiene que ver Demasiado con la autoestima Pero Me causa una depresión El ser inseguro El que me cueste Tomar decisiones Bien Entonces Con esa persona Es muy importante Participar Hablar Miren Esto es Esto es fundamental En la vida De todos nosotros Fundamental En la vida De todos nosotros Nuestro señor Jesucristo No se privó De la experiencia De la amistad Un compañero De vida Una compañera De vida Un amigo Lo correcto Es un amigo Una amiga Eso es Importantísimo En la vida De todo ser humano Quítese Esa falsa idea Ese falso Concepto De que los amigos No existen De que amigo El ratón del queso Y a pesar de eso Se lo come Quítese eso De la cabeza Que no has tenido Buenas experiencias Con respecto A la amistad Es otra cosa Pero la amistad Existe Y es real Y el tener Un amigo Una amiga Es importante ¿Por qué? Porque Una de las cosas Muy buenas El mejor medicamento Para la depresión Es drenar O sea Hablar sobre mi situación Comentar mi situación Sin tapujos Sin tabúes Sin pelos en la lengua Decir Mira estoy pasando Por esto Por esto Por esto Me siento así O tengo esta condición De vida Estoy en tal situación Eso es muy importante Cuando tú drenas Y no te quedas con eso Como una olla de presión Cada vez más caliente Y más caliente Hasta reventar Que eso no tiene sentido Entonces Eso va a ser para ti Muy importante Nunca Nunca Estés solo En la vida No tengo familias Pero hay muchas personas Alrededor tuyo Que te aman Pueden ser parientes Pueden ser vecinos Pueden ser Cualquier persona Cercan a ti Que tiene ese amor bonito Por ti Ese afecto bonito Crea una amistad Empieza a trabajar En una amistad ¿Por qué? Porque el drenar Es muy importante No tengo a quien Entonces bueno Yo simplemente Me voy a la iglesia Donde está el sacerdote Y yo dreno Con el sacerdote Comparto Mire padre Estoy en esta situación Estoy pasando por esto Por esto Por esto Por esto ¿Ok? Muchas veces Cuando está la depresión Por una situación No necesitamos a veces Ni que nos digan Cuando tú mismo Te estás escuchando Cuando tú misma Te estás escuchando El drenar Hacia otra persona Ey Te vas aclarando Situaciones Porque te estás escuchando Y tú mismo De repente Vas a decir Mira Yo matándome Por esta tontería Yo echándome A morir Por esta situación Yo deprimiéndome Por esto Que ya vi Que no tiene sentido El drenar Es muy importante El hablar Es muy importante Estás escuchando El programa El evangelio Terapia de amor Con el padre José Gregorio Duque Porque te callas Porque estás triste Porque no me hablas Y me cuentas tu inquietud Porque me huyes Sé lo que hiciste Nada en el mundo Me interesa Más que tú Sé que te duele el corazón Y sé que no hayas la razón Es que te sientes apartado De mi mano Te conozco Te conozco Hijo mío Te conozco Y nada tienes Que esconder de mí Te conozco Hijo mío Yo te hice Entre mis manos Y el amor Te di Porque te amo ¿Por qué te callas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas Y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Sé lo que hiciste Nada en el mundo Me interesa Más que tú Sé que te duele el corazón Y sé que no hayas la razón Es que te sientes apartado De mi mano Te conozco Hijo mío Te conozco Y nada tienes Que esconder de mí Te conozco Te conozco Hijo mío Yo te hice Entre mis manos Y el amor Te di Te conozco Hijo mío Te conozco Y nada tienes Que esconder de mí Te conozco Te conozco Hijo mío Yo te hice Entre mis manos Y el amor Te di Porque te amo Te amo Te conozco Te conozco Hijo mío Estás escuchando el programa El Evangelio, Terapia de Amor Con el Padre José Gregorio Duque Entonces es muy importante El compañero o la compañera Eso es muy importante Y no tengas tabúes Tabúes, perdón De decir, habla, drena Porque eso es muy importante Ya después que tú identifiques la situación Porque por eso te estoy diciendo todo esto Para identificar Entonces, de repente Es que esta situación del país Bueno, yo me pregunto A mí también, a José Gregorio Duque también Esta situación del país Le ha afectado en muchos momentos Le ha incomodado en muchos momentos Me ha incomodado mucho esta situación Bien, pero no estoy viendo Que si es culpa de tal, es culpa de tal Es culpa de tal No, 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 no Voy a ponerme yo a ver culpable Porque todos nosotros De alguna u otra manera Hemos puesto nuestro granito de arena Bien sea con la omisión Bien sea con ser permisivo Lo que sea Hemos puesto un granito de arena Para que la situación esté Entonces no me voy a complicar Porque si es tal, es tal No, no, no ¿Qué voy a hacer yo para mí? ¿Qué voy a hacer yo para mí? Para que esta situación no me complique ¿Qué voy a hacer yo para mí? Pues simplemente Si tengo que dejar de escuchar noticias Dejo de escuchar noticias Si tengo que retirarme De grupo de personas tóxicas Pues me retiro De grupo de personas tóxicas Si tengo que dejar de tratar A tales personas Porque no hablan más nada Sino de política Y de la situación Y que va Me retiro Porque esas conversaciones A una persona depresiva Deprimida No le ayudan Le perjudican más Mucho Le hacen mucho daño Entonces Simple y llanamente Tengo que Buscar por mí Por amor a mí El no meterme Donde no me tengo que meter El no estar Donde no tengo que estar El no estar Con quien no tengo que estar Una persona deprimida Es presa fácil De los jevitraes Del chisme De esto Porque eso como que Le hace sentir Que no soy el único Que no soy La única Es importante Retirarse De ese grupo de personas Y si no me puedo retirar Del grupo de personas Es importante Que yo Empiece a poner Mi grano de arena En mi comunidad En mi iglesia En mi grupo En mi familia Están chismeando Ey Eso no se debe hacer Yo les agradezco Por favor Que conmigo No lo hagan Delante de mí No lo hagan Así valían Hablar de mí después No me importa Ok Entonces Tengo que ir cortando De mi alrededor Esas cosas Que más bien Refuerzan Mi depresión De repente Tengo un familiar Muy tóxico Que todo el tiempo Me recuerda Que yo no sirvo Es que tú no sirves Es que tú Es un parásito En estos días Tratando una jovencita De 18 años Una jovencita Que ya no haya Que hacer con su vida ¿Por qué? Porque su mamá Es tóxica Y debe utilizar La palabra Y que lamentable Es que la mamá Sea tóxica Siempre le recuerda A la hija Tú que eres una buena Para nada Tú que no eres capaz De esto Tú que mira Como limpias Y dejas todo feo O sea Todos los días Le recuerda A la muchacha Que no sirve Todos los días Le recuerda Que es un parásito Todo todo Ey Que situación Tan terrible Que situación Tan terrible No es faltar Al cuarto mandamiento No es faltar Al cuarto mandamiento En esos casos Sentar a papá Sentar a mamá Y decirles Mira Yo soy un ser humano Hija de Dios Hijo de Dios Que gracias a ustedes Estoy acá Bendigo a Dios Por usted papá Bendigo a Dios Por usted mamá Pero no puedo permitir Esa situación No les puedo permitir Esa falta de respeto Porque el hecho De que usted sea Mi mamá El hecho de que usted Sea mi papá No le da derecho De que usted me rebaje De que usted me humille De que usted me Me ofenda Me veje No le da derecho Y los papás Deben entender Que eso no tiene sentido O sea No hay nada más crítico Para una familia Un hijo Conseguirse con ese tipo De papá Con ese tipo de mamá Tóxicos Ok Repito No es Deshonrar No es falta El respeto Que yo Ubique a papá Y ubique a mamá Cuando me están Causando daño Cuando me están Causando daño Ok Entonces Papás y mamás Sin querer Y yo quiero que lo sepan Sin querer Muchas veces Afectan la parte De la autoestima De sus hijos Con mucha información O con muchos conceptos Erróneos Que manejan para con los hijos El que a mí como hijo Me estén comparando Con un primo Con otro hermano Eso me deprime Eso me deprime Y a cuenta De que me van a comparar Yo soy yo El otro es el otro O la otra es la otra Bien Entonces Es un tema Que repito La persona Que lo está viviendo Cuando identifique La situación Que le está causando La depresión Es rápido Que sale de eso Es muy rápido Que sale De esa situación Ok Que otra cosa Es importante Cuando se está En estado de depresión Es empezar A hacer una lucha Bonita Digo una lucha Porque yo sé Que a muchas personas No se les hace fácil Y la depresión A veces Me quiere complicar Mi toma de decisiones Mi voluntad Entonces No tengo ánimo No tengo ganas No, 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 no Eso no te lo repitas Y no te lo permitas Bien ¿Por qué? Porque tú no puedes Enconcharte Tú no puedes Enclaustrarte No te lo permitas Por eso La depresión Depende mucho de ti Tú te metiste En depresión Tú sales de la depresión No te permitas Que te dé La pereza No te permitas Que te baje El estado de ánimo Cuando una persona Tiene depresión Es muy importante Caminar Es muy importante Salir Salir y caminar Ir a una plaza Este De repente Los que están En el Moján A la orilla del lago El escuchar las olas El darle gracias a Dios El orar El pensar bien Dejar todos esos pensamientos negativos Allá en el En el lago Ok Pero es importante Salir Es importante Que te fuerces Tú mismo A salir Tú mismo A salir de la cama A salir del cuarto Que te vayas Otra vez Deseando Hacer tu vida Normal Voy a bañarme Voy a arreglarme Muy bien Este Quiero Quiero verme bien Así la gente No me diga nada Lo importante Es que yo Cuando me mire al espejo Me vea bien Ey Es que este cuerpo Ah bueno Ese cuerpo Alguna persona Lo llevó al estado Que está Ok Que voy a hacer yo Con mi cuerpo Para que sea lo que yo quiero Ah bueno Seguirás Si me siento gordito Gordita Pues seguir Seguir haciendo ejercicio Controlar el pico Controlar la alimentación Saber que Una cosa es El requerimiento Lo que yo necesito Para Para alimentarme Y otra cosa es Jartarme Eso es muy importante Ok Y entender Que una de las causas De la depresión Característica Perdón Característica De la depresión Es la ansiedad Y la ansiedad Causa Mucho deseo De comer Una persona Depresiva También Quiere comer Mucho Quiere comer Mucho Eso tú tienes Que irte Por amor a ti Frenando eso Lo siento Lo siento No lo voy a hacer Voy a salir A caminar Voy a pensar En esto Voy a ponerme A hacer tal proyecto Voy a Lo que sea Tú sabes Muy bien Esa cualidad Bonita Ese don Que Dios te dio Ah bueno Hay que explotarlo Hay que ponerlo A producir No te permitas La depresión Por favor No te permitas Deprimir Tienes las herramientas Y una de las cosas Muy hermosas Y créanlo Por favor Por eso yo le digo Manual de vida Usted empieza a leer De Mateo en adelante Y hágalo por favor Si estás deprimido O deprimida Hazlo Tú empiezas a leer La palabra En el Nuevo Testamento Ey Y cómo te va a dar Mucha fuerza ¿Por qué? Porque el Señor A través de la palabra Te va a recordar Lo valioso que tú eres Nuestro Señor Jesucristo A través de la palabra Te va a recordar Que Él dio la vida por ti Para que tú seas feliz Para que tú seas Un hombre Una mujer de bien Para que tú vivas Tu vida a plenitud Para eso La palabra Te va a recordar Todo lo que Dios Ha hecho por ti Y lo que quieres Seguir haciendo por ti ¿Ok? Y también Es muy recomendable Te lo recomiendo Y lo digo Por experiencia propia Ve al Santísimo Ve los momentos En que la iglesia Está abierta Antes de misa O un poquito Después de la misa Bien Y siéntate O ponte frente Al Santísimo Y habla con Jesucristo Dile todo Mire Señor Tú sabes que estoy Pasando por esto Habla con Jesús Habla con Jesús El hablar con Él Eso mire Es un aliciente Muy importante Muy bonito Entonces Tienes muy buenas herramientas Para trabajar la depresión En otro En otro programa Ampliaré un poco más Porque Es mucho lo que se Debe decir Y se puede decir De la depresión Para que Nos vayamos Ayudando en este tema Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Siga iluminando Nuestras mentes Nos siga permitiendo Crecer en gracia Y en santidad Nuestra Madre La Virgen Santísima La Bienaventurada Nos siga acompañando En este caminar Hacia Él Se les aprecia Estás escuchando el programa El Evangelio Terapia de Amor Con el Padre José Gregorio Duque Sientes Que el corazón No puede más Sientes Gran fatiga Al caminar Dices Que no hay motivos Ya para vivir Que no hay razón De soportar un día más Que no hay razón Para ser Feliz Que la ilusión Como una ave se perdió Como una estrella fugaz Por un momento Por un momento brilló Y solo quedaste Que he podido eso dominar Que ya no hay dolor Que yo no pueda superar Por el amor Por el amor Que a mi vida Llegó Por el amor Que a mi vida Sentido No ha sido fácil Hoy te lo puedo confiar Pero con Cristo Mi vida Mi vida Mi vida cambió Mi vida cambió Muy terrible Muy terrible Muy terrible La soledad Yo solo sé Que he podido eso dominar Que ya no hay dolor Que yo no pueda superar Que yo no pueda superar Mi vida Mi vida Mi vida cambió No ha sido fácil Tu andar Nadie lo puede negar Pero con Cristo Todo podrás superar La voz de la misericordia En compañía con el amor de Dios Presentó El Evangelio Terapia de amor Sigue en compañía Con el amor de Dios Sigue en compañía 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 Sigue en compañía